Hola chavales, muy buenos días a todos. Espero que estéis todos muy bien. Vamos a continuar con nuestra gran fiesta de los verbos. Let's talk about phrasal verbs, un verbo preposicional. Llamado también phrasal verb o multiword verb, es en inglés un verbo compuesto formado por la combinación de un verbo y una partícula gramatical, es decir, un adverbio o una preposición, o incluso por un verbo seguido por un adverbio y una preposición. Toma ya. So basically, English verbs that use prepositions in Spanish. Muy bien chavales, vamos a empezar y el primer verbito será to break down. Dejar de funcionar. O dejar de operar. O romperse. Sorry I am late. The car broke down. Siento llegar tarde. El coche dejó de funcionar. O el coche se rompió. So to break down. Dejar de funcionar. O romperse. To run away from. Escaparse. Huir. O alejarse. To run away from something or somebody. Escaparse. Huir. O alejarse. Y menos dramático simplemente irse. Why did you run away from me? ¿Por qué huiste de mí? ¿Por qué te alejaste de mí? ¿Por qué te escapaste? To stand up. Levantarse. Levantarse. Reflexive. Pedro stood up and walked out. Pedro se levantó. Y se fue. O sea que levantarse. To stand up. To end up. As in ending up somewhere. Doing something. Terminar en algún lugar. O terminar haciendo algo que se está haciendo. ¿No? Muy bien. There was a fight in the street. And three men ended up. In the hospital. Había una pelea en la calle. Y tres hombres terminaron en el hospital. So the end upper. El terminador. ¡Ajá! Muy bien. To tell something off. As in. Don't do this. Don't do this. Don't do this. Do not do it. Regañar. Regañar. Paquita's mother told her off for wearing dirty shoes in the house. La madre de Paquita la regañó por llevar zapatos sucios dentro de la casa o dentro de casa. La madre de Paquita, y mucho cuidado con la madre de Paquita, la regañó por llevar zapatos sucios dentro de casa. La madre de Paquita, y mucho cuidado con la madre de Paquita, la regañó por llevar zapatos sucios dentro de casa. La madre de Paquita, y mucho cuidado con la madre de Paquita, la regañó por llevar zapatos sucio dentro de casa. es desarrollarse, progresar, elaborar. Te deseo buena suerte en el futuro, Marty. Espero que todo progrese bien para ti. Espero que todo vaya bien con su desarrollo y que las cosas se puedan desarrollarse para ti. Muy bien. Cancelar algo. Cancelar. El concierto al aire libre. Primero en inglés, whoopsie. El concierto al aire libre tuvo que ser cancelado debido al tiempo. Al mal tiempo, obviamente. Pues eso. Cancelar algo. La chica de Tinder me canceló la cita, pero no pasa nada porque me ha ahorrado 20 euros como mínimo. O sea que, to cheer up, alegrarse. Alegrarse. Te das alegría a ti mismo. Alegrarse. Hey, pareces triste, tío. Tienes pinta de tristón. Alegrarse. You look sad, bro. Cheer up. To cheer up. Alegrarse. To put on some clothing, for example. Vestir algo. O vestirse cuando uno se viste a sí mismo. O ponerse algo. Vestir algo. O ponerse algo. Mis manos estaban frías. Ay, qué frío que hace Dios a veces por la mañana, la verdad, eh. Así que me puse los guantes. Porque hacía un frío de los huevos. Winter is coming, tío. Mis manos estaban frías. Así que me puse los guantes. Pero cuidado. To put on, as in, wait, you know, chat with his gains back in the game. Coger kilos. Coger kilos o ganar peso. Alright. I've put on two kilograms in the last month. He cogido dos kilos el mes pasado, tío. He ganado algo de peso con mis gains en el gimnasio. He cogido dos kilos de peso. To turn around, as in changing your direction. Cambiar de dirección. Cuando le toqué en el hombro. Cuando le toqué en el hombro, él se giró del verbo girarse. To look out, as in, to be very careful. Like, you know, on the roof, protecting your helicopter. And snipers on the roof so nobody steals your helicopter. To look out. Ser cuidadoso. O estar alerto. O permanecer atento. O prestar atención. Si en España hay mucho cuidado, amigo. Ser cuidadoso. Estar atento. Permanecer atento o alerto. O prestar atención. Presta atención, tío. Que viene un coche. Debes estar atento. Mucho cuidado. Muy bien. To come back. To return. Volver a algún lugar. Volver a algún lugar. Vaquita is leaving tomorrow and coming back on Saturday. Vaquita se va mañana y vuelve el sábado. To carry out. As an order, an experiment or a survey. To carry out. Hacer algo, obviamente. Pero también cumplir con algo. Hacer algo o cumplir con algo. De los soldados. Upsi. Soldiers are expected to carry out orders, sir. Soldiers are expected to carry out orders. De los soldados. Se espera que cumplan las órdenes. A cumplir órdenes. Ah, chavales. Aquí, general Pablo, por favor. Una orden que hay que cumplir. Por favor, eh. Déjame like en el vídeo, por favor, tío. Gracias. Muy bien. Subscribe to my channel, too. Muy bien. To pay back money. To pay back the money. Devolver el dinero. Devolver dinero. Si pides prestado dinero, tienes que devolverlo. Eh, chavales. Vendrías pasta, tío. ¿Cuándo me vas a devolver el dinero? To take off. To take off. Despegar. So like an airplane, right? It was my first flight. I was nervous as the plane took off. Fue mi primer vuelo. Estaba nervioso cuando el avión despegó. Fue mi primer vuelo. Y por eso, estaba nervioso cuando despegó. To drive off. In vehicle. Marcharse. De algún lugar o de algún sitio. To drive off. Marcharse. A woman got into the car and drove off. Una mujer se subió al coche y se marchó. Se subió al coche y se marchó. To run out. To run out of something. Acabarse algo. O quedarse sin algo importante. Se ha acabado. Nos quedamos sin gasolina en la autovía. Run out of something. Quedarse sin algo. Nos quedamos sin gasolina en la autovía. To get by. Si el cuidado es un poco raro y es también más coloquial. También puedes decir arreglárselas. Pero en España decimos apañárselas. Mi francés no es muy bueno. Pero es suficiente para apañármelas. Me las voy a apañar. Porque aunque no sea muy bueno. Mi francés es suficiente. To look up. As in watching something carefully. To look at something. Fijarse en algo. Hay que fijarse bien. We looked up at the plane. As it flew above us. Nos fijamos en el avión. Cuando volaba sobre nosotros. Mira, bebe. Un avión. Fíjate bien. O sea que. To look up. To look at something. Pay attention to something visually. Fijarse en algo. To cut something out. Recortar. Algo. De algo, ¿no? Recortar. There was a beautiful picture in a magazine. So I cut it out. Había una bonita imagen en la revista. Así que la recorté. To cut out with your scissors. Recortar. To cut it out. As in stop it. You can just use parar. Para de tocar los huevos. Alright. Muy bien. Continuamos con. To put out. Like a fire. Or a light. To put out a fire. Reminds me of a telemovella. I'm writing the desire of the fire. Bueno. To put out. Extinguir. Extinguir. O apagar algo. We managed to put the fire out. Logramos apagar el fuego. Put out the lights. Apaga las luces. Next is to join in. To join in. Unirse. O tomar parte en algún tipo de actividad que se está llevando a cabo. O sea, unirse a algo. Amen. We're playing a game. Why don't you join in? Eh, tío. Estamos jugando. ¿Por qué no te unes? Únete a nosotros. Join us. El próximo verbo es to walk out. All of the sudden, you know, when your lady is getting not so happy. To walk out. Irse de algún lugar. Irse de algún lugar de repente. Or again, marcharse. En español coloquial también se dice pirarse. Mira tío, esta fiesta no me gusta nada. Yo me piro. Hay que pirarse de aquí. Pero como esto es coloquial, hay una frase con irse de algún lugar. He just stood up and walked out. Él, ahí, tan solo, se levantó y se marchó. Se fue de repente. Muy bien. To sort something out. To figure something out. To find a solution. A solu... ¿Qué dices, Pablo? A solution. To sort... Pablo, Dios. Sorry, guys. Clinch in a matrix. To sort something out. Encontrar una solución. Solucionar algo. O poner algo en orden. There are a few problems we need to sort out. Aquí hay algunos problemas que debemos solucionar. Tenemos que poner en orden estos problemas. Porque la verdad, hay algunos. Por lo que debemos encontrar una solución. To stand up. To stand up. Levantarse. Levantarse. Muy fácil. Simplemente la versión reflexiva de levantar. Levantarse. To stand up. Manolo stood up and walked out. Manolo se levantó y se marchó. Porque esto. Stand up. Levantarse. Stand up, man. Levántate, hombre. Levántate. Muy bien. To turn something down. As in the music volume, for example. To reduce something. To turn something down. Bajar algo. O reducir. The oven is too hot. Turn it down to 150 degrees. El horno está demasiado caliente, tío. Bájalo a 150 grados. Porque el horno está demasiado caliente. To slow down. Reducir la velocidad. O ir más despacio. Literally, to reduce the velocity or to walk slower. So, slow down. Reducir. La velocidad. O ir más despacio. You are driving too fast, man. Slow down. Vas demasiado rápido. Ve más despacio. Hombre, hombre. Reduce la velocidad. Tienes que ir más despacio. Que vas a tener un accidente, chaval. Muy bien. To plug in. To plug something in. Like, you know, your charger. Conectar algo a. A otra cosa. Por ejemplo, conectar a la electricidad. The fridge is not working. You know why? Because you haven't plugged it in. La nevera no está funcionando. Porque no la has conectado. Si quieres que funcione, la tendrás que conectar a la electricidad. So, to plug in. Conectar a. To go on. Continuar. Continuar. Mira que fácil. The show must go on. El show debe continuar. Y ahora uno un poco más difícil. To let somebody down. Defraudar a alguien. Defraudar a alguien. You see fraud in there, right? You shouldn't have done it. Defraudar. To let somebody down. Something we catch you never do. You can always rely on Pete. He will never let you down. Siempre puedes confiar en Pete. Nunca te defraudará. El Pete es buen tío. Tú tranquilo que es mi colega del barrio. Y el Pete nunca te defraudará. No te preocupes. O sea que chavales, a portarse bien y nadie a defraudar a nadie. Por favor, no me defraudéis. Dejadme ese like, por favor. Hay más vídeos en mi canal. Y nada, you know, time for our sponsor. This video is brought to you by me. Gracias, chavales, sobre todo los que me habéis ayudado. Lo aprecio mucho y lo necesito, la verdad, porque mira cómo está el tema estos días. Gracias. Hasta pronto. Y que vaya todo como siempre muy bien. Adiós.